Es un hecho, señores y señores. ¡Hey, mis amores! Nos vamos a casar. Reafirmar por qué nos amamos y por qué elegimos casarnos. Solo quiero compartir a tu lado cada pequeño momento, cada pequeño presente. Justo poder compartir con las personas que amamos y nos aman es un regalo maravilloso. Violeta Isfel y Raúl Bernal se casaron por el civil en una bella ceremonia oficiada en un lujoso hotel de la capital mexicana. Este martes 29 de noviembre. La estrella de telenovelas Como Atrévete a Soñar lució hermosa vestida de blanco, con un velo y bouquet exclusivos, con la dicha de haber sido entregada a su esposo por su hijo Omar Isfel, quien fue testigo del enlace que culminó con una espectacular recepción entre amigos y familiares, además de una sesión de fotos por parte de los recién casados. Con las palabras, nos casamos, Violeta Isfel mostró lo emocionada que estuvo al unir su vida a través del matrimonio civil, con el amor de su vida a Raúl Bernal. Los tórtolos, que en marzo del 2019 se casaron en una ceremonia esenia, compartieron esta gran alegría con la prensa. Ella dio a conocer imágenes de la boda que ocupó titulares, por lo hermoso que quedó todo. Además, la intérprete contó sus planes de inmediatos, incluyendo la luna de miel, y reveló si la maternidad está o no en sus futuros planes. La actriz mexicana y su pareja, quienes han estado juntos en los últimos tres años, celebraron su boda civil en presencia de familiares y amigos y de algunos medios de prensa. Este pasado martes 29 de noviembre tuvo lugar la boda civil en el Hotel Fontán, reforma de la capital mexicana, en un ambiente romántico y muy hermoso, diciendo, Nos casamos. Violeta Isfel manifestó una gran felicidad de haber dado este paso junto a su amado. A través de redes sociales, la guapa actriz comentó, Nos casamos, esposito te amo, hashtag hoy te elijo. Gracias a cada uno de nuestros invitados por compartir uno de los momentos más importantes de nuestra vida. Gracias a ti, Keles, siempre me acompañas y apoyas en cada aventura. La actriz de Atrévete a Soñar fue vestida de blanco con un velo, y además llevó un ramo de bellas y exóticas flores, en tonalidades blanco y violeta, para su día de bodas. Y a propósito de las imágenes, publicó un mensaje de amor propio, el cual dice, Cuando decidiste tomarte de la mano para salvarte, haciéndote responsable de ti misma y reconstruirte, como el ave fénix, resurgiste de las cenizas, y un día te convertiste auténticamente en la mujer que siempre quisiste ser. Te amo, Violeta. Violeta Isfel encargó a la diseñadora Deb Herrera la confección de su largo vestido blanco de encajes y apliques, con el que se presentó ante su ahora esposo y su grupo de invitados. La también modelo lució perfecta, y llevó su cabello castaño semi-recogido para colocarse el velo. Omar, el hijo del intérprete, fue el encargado de caminar con ella del brazo para entregarla al novio. En ese momento el joven mencionó, Veo que está muy contenta, realmente la veo que está enamorada. Entonces, si ella es feliz, yo también. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.